Ocho inmigrantes indocumentados fallecieron en un accidente en Texas, de acuerdo al reporte de diversas autoridades. Los inmigrantes viajaban escondidos en una camioneta que se estrelló de frente contra otro vehículo por una carretera secundaria. Agentes del Departamento de Seguridad Pública realizaban una persecución de la camioneta en la que viajaban los inmigrantes indocumentados, cuando el conductor, al tratar de esquivar a las autoridades, intentó varias maniobras a toda velocidad con el plan de escapar de las autoridades cuando ocurrió la tragedia. Luego de que ocurrió el accidente, Sebastián Toliver, de 24 años, el conductor de la camioneta en la que viajaban los inmigrantes, fue detenido por las autoridades y quienes lo trasladaron a la cárcel del condado de Valverde, en la ciudad del Río, para que enfrente su proceso penal.